Música 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 I'll get you around the world But I ain't there no way Música I got no money left And now I'm stuck here I don't know what to do in myself Stupid Cuban is a boy I wish I could take away his story Stupid Cuban is a boy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!